Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Turco, antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Pero realmente que es lo que ha pasado con Chagatayu Luzoi? Bien, les cuento que los fans y seguidores de Chagatay se sienten sorprendidos debido a la nueva imagen que el actor habría subido a sus redes sociales, recordemos que no es la primera vez que el galán turco nos sorprende con sus cambios repentinos de look. Ya anteriormente nos sorprendió cuando salió en un video promocionando la serie de Netflix el protector, donde se le apreciaba un poco subido de peso y luciendo una abundante barba. Seguido de esto empezaron a salir fotografías de Chagatay con el mismo aspecto, lo que se comentaba en Turquía actualmente al ver esta fotografía donde sale Chagatay sin la hermosa cabellera es de que se trataría de un nuevo personaje. Realmente la prensa y las redes sociales estallaron de comentarios sobre el nuevo aspecto de Chagatay, hasta que finalmente se decidió a declarar el estilista y barbero de la serie de Netflix, donde afirma de que lo que tiene Chagatay es simplemente una silicona en la cabeza y el actor conserva su cabello intacto sin ninguna modificación pero algo que también dejó mucho de que hablar en la prensa turca es el pequeño mensaje que tiene Chagatay, si observamos el mensaje que tiene en la camiseta dice ahí en turco todo lo que hago es comer y dormir y ya aclarada la situación sobre el cabello del actor al parecer se trataría de un nuevo aspecto para el personaje de Chagatay ya que la continuación del protector de Estambul se empezará a grabar este 24 de agosto y tú qué es lo que opinas te llevaste un gran susto o te sorprendiste pensando que es un nuevo cambio de Chagatay déjalo en tus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones